¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo me pareció? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a colocarnos por las dos pies. Ya que estamos por las dos pies, ahora sí decimos ¡Muy buenas tardes! Sea para la gloria y otra de nuestro señor el estar en este momento, en este lugar y acompañados con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ponerle en manos de nuestro oficio mayoritario, de nuestro amigo fiel todo lo que vamos a hacer en esta hora y en este tiempo. Padre misericordia, Señor de toda gloria, Señor te pedimos que seas tú asistiendo en este momento y en esta hora. Señor Jesús, tú sabes que solos no podemos. Que le damos de tu sabiduría, de tu aliento, de tu gracia, de tu bendición. Señor Jesús, son tiempos poderosos, son tiempos grandes, son tiempos difíciles, pero el frito es posible. Pedimos en este momento y en este instante de presión del Espíritu Santo para que sea ese gran Espíritu, ese gran Consolador, dándonos sabiduría, dándonos claridad, dándonos tempranza. en este momento pedimos de la presión del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven en este momento, ven y desciende con tu poder y con tu gracia en cada uno de los funcionarios, en cada uno de los funcionarios, en cada uno de los grupos que está aquí, tal vez decidiendo el futuro de la humanidad, de una humanidad que es el territorio culpable. Ven Espíritu Santo, ven en este momento, interviene en su mente y en sus corazones. Nos presentamos ante ti con muchas necesidades, pero conscientes de que tú eres el Señor Jesús, justo y misericordioso. En tus manos de Padre bueno está este momento, esta reunión para tu gloria y para tu honra. Amén. ¡Un aplauso!